Los avances de Niños Cámara Acción son patrocinados por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Niños Cámara Acción te lleva a disfrutar del sol, playa y arena esta Semana Santa. Les vamos a dar recomendaciones para cuidar su piel en esta Semana Santa. Además, te comentamos nuestra experiencia en pequeñas voces. ¡No te lo pierdas! Este sábado a las 8 de la mañana, con reprise los domingos a la misma hora. ¡Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense! ¡Ninos Cámara Acción! Los avances de Niños Cámara Acción fueron patrocinados por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.